Cada etapa tiene lo suyo, esta es la etapa de ahora y estoy tratando de aprovecharla lo mejor posible. Tampoco la cambiaría por los 25 o la época en que nacieron los chicos o la época en que me enamoré, qué sé yo, no. Cada etapa con lo suyo, no digo, esta es la de ahora y trato de aprovecharla, no sabría ponerle así cuál es la mejor, son distintas. Yo creo que después de los 50 comenzamos a vivir una nueva vida, pero comenzamos a vivir. No es el quiebre, al contrario, gracias a Dios la vida se ha estirado, ahora a los 60 o 70 una persona todavía es joven, antes a los 50 eras todo un abuelito. No, no, yo creo que se ha alargado muchísimo la vida, somos más longevos. Sobre todo porque disfrutás de los nietos, de los hijos que vienen un ratito y se van, ¿viste? Así que no, no, hermoso, hermoso. Hace 20 años tener 50 era como terminar con una época, terminabas con tu era laboral, ya prácticamente la mayoría dejan de ser padres porque los hijos son grandes. Así que sí, coincido que hoy tener 50 es otra cosa. Sobre los 50 recién comienzan a planear los viajes, que ya mis hijos son grandes, arranco para un crucero. Lo veo mismo con mis tíos, amigos de esa edad. Tiene otra cabeza. Está bueno. Mantenerse bien es movimiento constante. Usted sabe que eso de vida después de 50 depende de muchas cosas. Yo, por ejemplo, soy el tipo que tiene tres edades. ¿Cómo es eso? Sí, la edad que decía, que no yo quiero cambiar el documento, la libreta de enrolamiento, la edad que dice este y la edad que piensa este. Pero estoy bien. No sé si alcanza los 50. Tengo 73. Él dice, yo tengo tres edades, la del documento, la que tengo en la cabeza y la del corazón. Y creo que esta no llega ni a los 40, la de la cabeza o a los 50. Y como que él habla, bueno, de que hizo una vida muy sana. Acá y también en todos los testimonios, aprovecho a hacer una observación general. Todo el mundo se plantea qué hizo en su época joven, cuando hablábamos de la bolsa llena de caramelo. Si se cuidó o no se cuidó. Hay muchos que dicen, yo no me cuidé. Yo hice cualquiera. Hay varios que lo dicen. Yo en esa etapa no me cuidé, no me importaba, me parecía que nunca iba a llegar a viejo. Este señor, en cambio, dice, yo no tuve ningún vicio. Me cuidé, no fumé, no tomé, no nada. Y entonces ahora estoy, y realmente, pero además la edad, creo que si él presenta el documento de identidad, nadie se lo cree. Y me pareció muy bueno eso. Y también es muy rico sacar esto, que por ahí uno puede tener la edad que pueda, no la que tenga realmente. O sea, la edad que quiera, la edad que se esfuerce por tener. Porque ahí está la posibilidad, como también lo dicen varios testimonios, de quedarse lamentando lo que fue mirando para atrás. O diciendo, pobrecita, yo todo lo que trabajé críe tantos hijos y me quedé sola y se fueron y abracen su vida y no me miran. O decir, bueno, la etapa de crianza terminó. Los hijos se autoabastecen o me necesitan en situaciones puntuales, pero no en forma cotidiana. La mujer deja de ser ama de casa, el hombre deja de tener tantas obligaciones laborales. Y se puede abrir a otro ritmo de vida muy lindo, que es el del disfrute, el del goce. Esa etapa que vos me decís, los 50, bueno, yo creo que lo sentí ya llegando a los 60. Porque se me vació el nido así, total. Y eso, ya te digo, me costó un poco, sí me costó un poco, un poco duro, pero pude superarlo. Si bien, digo, terminé una etapa de mi vida, fue la etapa de correr, de trabajar, de hacer comida, de a ver qué es lo que me rinde más, a ver qué es lo que, cómo compro para calzar a los chicos, como, eso es, esa etapa terminó. Pero la etapa de ama de casa, si puedo decir, que ahora estoy en otra. Lavo el piso si tengo ganas, hago otra cosa, me gusta tener siempre lindo, me gusta porque creo que eso es lo que hace que estemos bien. Cuando se hizo ese clic que yo me quedé sola, y dije, acá no me puedo quedar. No me puedo quedar porque me voy a enfermar, no me puedo quedar porque, bueno, si yo tengo que decir que a mi pensamiento, yo soy una persona que cree mucho en lo que genera un pensamiento. Yo creo mucho en la energía positiva y negativa. Si yo, mi pensamiento genera una vibración, y va a ir donde, al nivel espiritual que yo estoy pensando, y yo, por lo tanto, si yo lo único que quiero es estar bien, es ser positiva, estar alegre, estar sana, eso es lo que me llega. Es así. Pero si yo pienso que me quedé sola, que mis hijos se fueron, que ya nadie está conmigo, que me tienen que llevar, que me tienen que traer, la abuela que siempre está sentada en un rincón con 60 años, que no se anima a pararse, que le da vergüenza, porque ya tenemos, como mayores, tenemos una estructura mental, ¿no? Que cuesta, cuesta cambiar, cuesta hacer ese clic. Que yo puedo salir a la calle, que yo puedo andar sola en la calle, que puedo ir a hacer cosas, que puedo generar alegría, que tengo que buscar la forma de estar bien y feliz. Si yo me siento a sentir dolores y creo, y creo que me duele la cabeza, y creo que si salgo afuera ese sol y me hace mal, y si hace viento me entratierro en los ojos, y que si hay barro me puedo caer, y que me pueden robar la cartera, que me... Entonces, pensar todas las cosas negativas, y es lo que yo atraigo. Yo no quiero nada de todo eso. Yo quiero estar bien, y es lo que he conseguido hasta ahora. Me desperté a la noche y dije, me voy a vivir al mar. Un tiempo, voy a probar. Y me fui. Le dije a mis hijas, mis hijas, mamá, contentísimas, ¿eh? Contentísimas, mamá, bárbaro, te felicito, te felicito. Pero siempre les queda la preocupación. Pero ahora hace ya casi cinco meses que estoy allá. Me siento contenta, camino. Si tengo ganas de levantarme a las seis de la mañana, me levanto. Si tengo ganas de levantarme a las nueve, me levanto a las nueve. Pero sí o sí, salgo a caminar. Salgo a caminar, camino muchísimo, y a veces son las diez de la mañana y yo me estoy bañando. Hago toda la mañana para mí, de playa, de lectura, de baño. Y después ya a la tarde me vengo al departamento a hacer algunas cosas. Así que eso fue lo que dije, bueno, esa es una etapa que me falta. Esta la voy a hacer, que fue ir a vivirme al mar. Pasó de tener, no sé, un batallón en la casa a estar sola. Y acá aparece un fenómeno que es la resiliencia. Esta mujer puede sobrevivir a esto, pero sobrevivir bien. No sobrevivir siendo como una crisis, como dañada. Ella logra, de todo esto que parece tan terrible, o sea, haber criado tanta gente, haber corrido, haber alimentado. Ella en vez de quedarse diciendo, escucha, con todo lo que yo hice y ahora se fueron, o alguna cosa por el estilo, ¿ella qué hace? Agarra toda esa energía y la usa positivamente. Le plantea a las hijas que, bueno, a partir de acá, ya no tiene la responsabilidad cotidiana y vital de las hijas. Las hijas son autónomas. Ella puede estar cerca, no precisa tiempo, ni tener la comida. Deja su vida de ama de casa, lo dice, su vida doméstica la deja y empieza a vivir para afuera. ¡Gracias!